Gonzalo Rodríguez, integrante de la Unidad Nicaragüense Territorial UNITE, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Bueno, la Unidad Nicaragüense Territorial UNITE nos unimos al clamor nacional de repudio hacia el régimen por el atropello que le han practicado al Canal 12. No es solamente a la empresa, a la institución, sino a los trabajadores que se han visto perjudicados y todos han estado con la misma cárcel que tenemos todos los nicaragüenses. Porque sencillamente se sienten encarcelados financieramente porque no tienen a dónde acudir. Si el régimen es juez y parte, entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con ese tipo de medidas que tome el régimen. Rodríguez reiteró que derechos se violentan al intentar acallar a Canal 12. Violaciones de derechos humanos, violaciones de movilización, la violación al derecho al trabajo, la violación al derecho a la vida, porque en este tiempo, en este momento Nicaragua no tiene dónde subsistir. Si cada quien que tiene un trabajo lo está cuidando como que si fuera oro o diamante. Entonces los trabajadores del Canal 12 están totalmente encarcelados en una burbuja financiera. Eso es totalmente incorrecto. Eso es totalmente sin sentimiento. Nosotros abogamos porque en este país el sentimiento, el sentimiento nacional florezca igual con los presos políticos que están ahí y las madres y los familiares van a sufrir una Navidad sin nuestros presos políticos. Eso no es admisible para la unidad nicaragüense territorial UNITE. También estamos en contra del atropello a la libre empresa. ¿Cómo es posible que se utilice una de las herramientas del Ejecutivo para atropellar a la empresa que más le conviene? Solo porque el Canal 12 es una de las empresas que habla la verdad, que divulga la verdad y es la única, inclusive casi, que habla sobre todo el pensamiento de la oposición. Para Noticias 12, Castalia Zapata.